A ver, miren, para checar a la bujía, uno tiene que tener acceso a ella y es esta que está aquí abajo, es esto que está aquí. Y para hacer eso, pues entonces hay que quitar a esta pieza de plástico que está aquí, esto, y para quitar a esto, tiene uno que quitar a los tornillos que van aquí. Y, a ver, miren, pues les adelanto que ya desconecté aquí, nada del otro mundo, nada más es jalarlo de ahí donde está colocado. Y, me parece que aquí el detalle es que para poder retirar a la bujía y revisarla, pues si hace falta una especie de dado y hay que, pues como que desenroscarla. Y ahora, pues para encontrar el dado, me imagino que debe estar ahí o en alguna de las otras cajas que tengo por ahí al fondo. Por allá, bueno. Pues a darle. Pues miren que ahorita saqué una bola de chunches de ahí de la cajita, buscando la herramienta para la bujía. Y me encontré a esta cosa, que creo que es la adecuada. Según yo, esta venía con la motoneta cuando la compré. Con otras herramientas, creo que era un desarmador como este, nada más que más chafita. Y tal vez alguna que otra cosita. Y al parecer, sí le queda, eh. Ya lo, ya lo estuve aquí checando. Al parecer, sí le queda. Mira, a ver. Mira, ahí está. Nada más que el hoyito esté, esto que pasa por allá. Pues tiene que estar acomodado de tal manera en que puedas entrar con una herramienta para girarlo. Porque si no va a estar difícil, eh. Y aquí, pues yo lo que voy a usar es a esta, un desarmador. Y lo pasas por ahí. Nada más que aquí, ya está estorbando. Este tubo. Entonces tengo que acomodarlo que quede, pues, así, como en diagonal. Para que lo pueda yo girar de un lado o del otro. A ver. Aquí hay que fijarse para dónde va la cuerda, ¿verdad? Para no apretarlo. Según yo, para allá. Para allá tengo que girarlo. Para que se afloje. Pues ahorita le voy a dar. Mira, aquí está el tubito. Ya le di con el desarmador. Y ahorita ya nada más con la mano. Ya está saliendo, eh. No, yo creo que ya salió. Ya, mira, ahí viene la bujía. Cuidado de no maltratarla, que no se les vaya a caer para que no se vaya a romper. Pues aquí está la mugrosa. La veo como que muy oscura. Muy opaca. Como que... Podría yo decir que hay carbonización ahí. Yo creo que con limpiarla, queda bien. Tal vez con un cepillo de acero. Ahora falta que tenga el cepillo adecuado. Bueno, pues voy a limpiar a la bujía. Y ahorita le sigo. Es más, yo creo que... Tras limpiar la cosa esta. Igual y la termino poniendo de regreso de una vez. Porque ese... Este puede ser lo que está causando el problema. Como que ando sintiendo medio sonza la motoneta. Cuando ando ahí en la calle. Y puede ser por culpa de que la bujía esté sucia. Entonces lo voy a limpiar. Igual y con eso. Ahora eso del... Que se ve como opaca. No sé si es normal este tono. Pero eso puede... Puede significar que... Está quemando... Que la gasolina no se está quemando bien. Tal vez que está cayendo demasiada gasolina. Dentro de... El motor. Y eso es lo que está causando esto. Tal vez, eh. Para saber. Habría que checar el carburador. Eso lo voy a hacer, pero al ratito. Primero quiero acabar de lidiar con esta cosa. Aquí yo creo que pues hay que llevársela con calma. Limpiarlo muy bien. Con un cepillo y detergente. Y después llegar con un cepillo más fuerte. A tratar de quitar las impurezas de carbón que tenga. Tal vez... Creo que he visto hasta personas que llevan con una lija. Pero yo diría. Aguántalo de la lija hasta que ya tengas limpio al... A la bujía. No... No se apresumen. No hay que saltarse pasos. Esto es con calma para que te quede bonito. Te quede bien. A ver, miren. Ya limpié la bujía. Le metí con el cepillo de dientes. Y con detergente. Y creo que quedó bien, eh. Nada más que sí noto un poco de suciedad. Aquí en la punta. Donde empieza la cuerda. Entonces ahí quiero meterle con algún fierrito. A ver si lo puedo limpiar un poco mejor. Igual aquí arriba. Como que se nota un poco sucia. Digo, no está tan mal, la verdad. Pero tal vez puedo mejorar un poco esto. No encontré el cepillo de acero que intentaba yo usar para esto. Es un cepillo fino. Para cosas pequeñas. Y hubiera servido muy bien para esto. Pero la verdad, quién sabe dónde quedó. Dentro de tanta chunche. Pues lo voy a intentar limpiar un poco mejor. Y ahorita nos vemos. Ok. Pues creo que ya terminé de limpiar a la bujía. Tengo la idea de que me quedó bastante bien. Sí me llevé mi tiempo. Estuve ahí metiéndole con un cúter, con una navaja. En estos filos. Donde está la cuerda. Con otros fierros ahí donde están los huequitos. Creo que después de todo, pues sí, sí me quedó bien. Nuevamente, pues sí me tomé mi tiempo. Aquí le di una pasadita con una lija. Y pues yo creo que ya está. Ya lo voy a colocar de regreso. Bueno, entonces habiendo dicho eso. Pues vamos a ver cómo está esto. Esto va así. Creo que tengo que llegar con la herramienta. Y hacerlo con la herramienta con la que lo quité. Porque si no, como que está muy larga la distancia allá adentro. A ver, entonces voy por la herramienta ahorita mismo. Entonces esto, va así. Se pone aquí así. Ahí está. ¿Veo? Pues ahora a ponerlo. Ya lo estoy enroscando. Ya lo estoy enroscando. Ahora con la, con el desarmador. Voy a meter ahí. A ver qué tal. Ay, pero quedó otra vez en esa posición. Ah, mira, así se puede girar. Pues ahí va, eh. Creo que ya casi está. A ver, voy a usar a las dos manos para esto. A ver. Bien, pues ya saqué esto. Ya quedó firme. La bujía en su lugar. Ya nada más falta regresar a esta cosa aquí a conectarla con la bujía. Y se nos acabó. Pues ahí está, mira. Mira, el cable este ahí está conectado en la bujía. Entonces eso ya, pues ya, ya quedó. Ahora, ¿qué falta? Pues me gustaría limpiar el carburador. No sé si primero hacerlo de, el filtro de aire. Tengo que quitarlo para quitar la tapa de lavanda. Mira, ahorita que está todo tapado, cerrado, voy a lavar esta sección. Porque, pues, pues, voy a tener que estar manipulando cosas aquí. Mal que bien. Pues sí tienes la oportunidad ahorita de lavar todo esto. Antes de meterte en complicaciones. Digo, lo que está al alcance, ¿no? Tienes que agarrar las herramientas adecuadas para no complicarte la vida. Yo tengo todo un, eh, paquete de cepillos. Largos, pequeños, anchos, cortos, lo que sea. Es especialmente para esto. Bueno, pues ahorita nos vemos. Voy a lavar esto. Bueno, pues ya le di una buena enjabonada. Le di una pasada con los cepillos que, que encontré del equipo que tengo para lavar. Creo que quedó bien. Digo, no se trata de hacer maravillas tampoco, ¿no? Nada más es dejarlo un poco presentable y... La idea es que no todo esté embadurnado de mugre. Para que se facilite el trabajo. Entonces, ahora ya nada más es dejarlo secar. Yo creo que... Pues ya es tarde y como que va a llover. Pues yo creo que lo voy a... A mover al vehículo. A un lugar donde... Donde va a estar cubierto. Y que se seque. Ya mañana le sigo. Les digo que esto es... Ahora sí que con calma, ¿no? Dependiendo de cómo tengas tu itinerario. Yo trato de llevármela con calma para no regarla. Bueno, pues al rato le sigo. Yo trato de llevármela con calma para no regla. Yo trato de llevármela con calma para no regla. Gracias.